Tanto el parkour como el skate son disciplinas deportivas, a veces desconocidas, por eso un grupo de jóvenes decidió realizar un campeonato. Es conocido a nivel mundial, ya que se practica, sus orígenes son de Francia, se practican todo el mundo, y bueno, acá en Chile también se practica bastante, pero es muy mal visto como que fuéramos ladrones, porque donde nos ven saltando, piensa la gente como no, ellos son como malos y cosas así, entonces la gracia es dejarles claro que nosotros no somos ladrones, tenemos una vida sana, no es más que nada un deporte, sino que es una disciplina. El objetivo final de esta actividad no era solo la competencia, sino que también brindar los espacios necesarios para practicar estos deportes. Falta mucho espacio, si tenemos solamente este espacio, que uno o yo como ustedes ven, y nos motivamos porque en invierno se nos llena de agua, las rampas las tenemos malas, no hay apoyo, tenemos que movernos más igual nosotros para que vean, entonces por eso quisimos hacer este evento, para que la gente vea que hay harta gente buena acá en Linares, tiene buenos talentos, como en bicicleta, skate, parkour, hay hartos niños que son súper motivados. El espacio es solo uno de los problemas que deben enfrentar estos jóvenes que solo buscan divertirse.